¡Adiós! Patrianova, el lanzamiento y el tanto. Muy buen gol por parte de Patrianova. En este caso, en un camino a Trianova. Esa es la primera línea con Pereya. Balón para Mateus Pereya. Llega a los seis metros el agarrón persistente. Y está haciendo un buen trabajo. Balón al extremo, Mateus en el centro. El balón tocó el palo izquierdo de la portería de Capón. Se alojó en las mallas. Nivel defensivo y de enfado de los jugadores. Láfich amaga la pelota para el lanzamiento. Balón en nueve metros. Osvaldo, amenaza de pasivo. La pareja arbitral, Diego Camino. Hay que mirar portería a la finta. Camino, Mateus, hay que anotar por el cuerpo. Gol importantísimo. Diego Camino, balón para Osvaldo. Se desdobla ya desde el extremo. Amenaza de pasivo. Pelota para Mateus. El lanzamiento y el gol de Mateus. El lanzamiento y el gol de Mateus. ¡Viva la pelota! ¡Viva la pelota! ¡Viva la pelota! ¡Viva la pelota! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!